Las exportaciones de mercancías en Nicaragua bajo régimen general alcanzaron un valor de 3.651.8 millones de dólares, lo cual muestra actualmente un crecimiento interanual del 11.1% respecto al 2021. Según un informe oficial del Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, en los envíos de productos al exterior acumulados de enero a noviembre del 2022, existe un desempeño positivo interanual derivado de la mejora en los precios y el crecimiento del volumen, 4.5%. De acuerdo con la información divulgada, Nicaragua envió productos a 125 países cuyos mercados estuvieron ubicados en América Latina, el Caribe, Europa y Asia. A Estados Unidos exportaron oro, café, carne de bovino, tabaco, frijoles, queso, langosta, entre otros productos, por un valor de 1.653.5 millones de dólares. De igual modo, las exportaciones llegaron a México y Canadá con productos similares como café y oro. En el caso de Centroamérica y el Caribe, Nicaragua exportó a El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, así como a Puerto Rico y República Dominicana. Entre los principales rubros exportables en esa área se registra la carne de bovino, café, oro, quesos, frijoles y líquidos alcohólicos, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.